si escribo tu profesión y tu nombre en google aparece tu página web si escribo el nombre de tu empresa aparece en google teniendo las 9 horas con 24 minutos del jueves 3 de marzo del 2016 voy a proceder a crear una página web para la escuela camino rojo danza y teatro como lo indica su nombre es una escuela de danza y teatro podemos observar que esta empresa no tiene una página web propia razón por la cual el momento que yo digito camino rojo danza y teatro en google no aparece es por esto que solicite a la empresa servima tango creadora del tema web y le active un sitio web para la empresa camino rojo danza y teatro ellos me sugirieron usar la plantilla de su web empresa en el siguiente vídeo explicaré cómo realizar las configuraciones para que este sitio sea indexado rápidamente en google